Hace unas semanas se dio a conocer la creación de nuevas comisarías en la ciudad con la finalidad de erradicar el tema de inseguridad en los puntos donde hay mayor conflicto por parte de la ciudadanía, por lo que la presidenta municipal Anapati Peralta adelantó que ya se está trabajando en colaboración con la iniciativa privada para dar inicio con la edificación del proyecto. A todo esto también confirmó que hubo una donación de un predio en el polígono norte de Cancún, por lo que este predio será utilizado para la creación de la comisaría, la cual estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez. Sí, justamente es un predio que tenemos previsto para que se haga una comisaría, estamos trabajando sobre el proyecto, no va a ser algo inmediato, porque esto va a ser todo el proyecto ejecutivo y demás, y es seguir fortaleciendo nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, como se lo he dicho también a los policías, es significar su labor, es que tengan mejores instalaciones, entonces sí. ¿Cuánto existen a largo plazo? Ahorita estamos hablando de las dos, de la base de Titán, que está en Ixcaret, y de esta otra base, y bueno, y la base de la policía turística, entonces realmente serían tres. Detalló que estas tres comisarías se pretenden que estén en el sector 3, el cual corresponde al norte de la ciudad, por lo que está la base Titán, que está por la avenida Ixcaret, él es la policía turística y él es el polígono norte, aunque no se descarta colocar alguna de las zonas como Villas de Otocho o Paraíso Maya. Es tipo comandancia, así es, pero no, es diferente, ¿ok? ¿Es para tener mejores condiciones ahí de los alimentos? Es sobre todo para mejores condiciones, para también, la ciudad está enorme, entonces los sectores, los sectores que corresponden a esa área, pues estarían en esa base y sería una forma mucho más eficiente también en la parte operativa. Aunque aún estos proyectos están en planes, se prevé que una comisaría se pueda estar en este 2024 y las otras dos en tiempos posteriores, por lo que se calcula que para la construcción se inverte un poco más de 8 millones de pesos para cada una. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivision, Joel Pol.